Si te aburre tomar legumbres, apunta esta idea con garbanzos porque te va a sorprender y mucho. Está buenísima. La base solo lleva dos ingredientes, garbanzos y huevo, que trituraremos junto con un poco de sal. Extenderemos en un papel engrasado sin que queden agujeros y llevaremos 10 minutos al horno. Luego, solo tienes que poner tus toppings favoritos. Nosotros un poco de tomate, mozarella y pavo, que meteremos 5 minutos más al horno y ya luego pusimos un poco de burrata y albahaca para el toque final. Esta es la cheesecake más fácil del mundo, con solo 3 ingredientes en un paso y con una textura mousse que queda increíble. Guárdatela porque vas a querer hacerla cada semana. Solo tienes que poner en un recipiente queso crema, chocolate derretido y huevos, mezclar o batir muy bien, llevártelo al horno y ta champa. Olvídate de volver a comprar nuggets de pollo fuera de casa y haz los tuyos de una forma fácil y muy rica. Quedan increíbles. Vamos a ponerle calabacín rallado y escurrido, que mezclaremos con carne de pollo picada, que también podría ser de pavo, huevo, especias y harina de almendra, y un poco de queso mozzarella. Lo mezclamos bien y damos forma de nougat con la mano. Los hacemos a la plancha unos minutos, pero también podríais hacerlos al horno o en freidora de aire y los servimos con vuestra salsa favorita. Hoy vamos a tirar estos saladitos con hojaldre y quedan riquísimos y en un tiempo récord. Solo tienes que estirar la lámina y un poco de jamón cocido. Tapa con la otra mitad, pinta con huevo, pon sésamo, corta, manda al horno y tachá. Es una receta sencilla pero llena de sabor y acompañada con un grill tostado de queso, lo llevas a otro nivel. Para hacerla necesitamos poner en una bandeja de horno los tomates, un pimiento y una cabeza de ajos que alinearemos con un poco de sal, tomillo y aceite de oliva. Vamos a hornearlo unos 45 minutos y luego lo vamos a triturar todo con agua filtrada hasta que quede una textura cremosa y muy fina. Hace tiempo queríamos hacer esta receta y nos ha encantado. Así que, si tenéis tomates maduros en casa, ni os lo podéis pensar. Los huevos rellenos de tarta de salmón son mis favoritos. Te aseguro que quedan increíbles y, además, son muy fáciles de hacer. Mientras cueces los huevos, pica un poco de salmón ahumado, un poco de aguacate y cebolla morada, un chorrito de lima y ya puedes retirar los huevos a agua fría y pelarlos. Integra las yemas y alinea con mostaza, mayonesa y pimienta. Ya solo rellenar los huevos y a disfrutar. Si os digo las palabras canelones, tomate, atún y queso, ¿qué me decís? Creo que ya sabéis que esta receta promete y queda increíble. Vamos a ello. En un bol vamos a mezclar el atún, los tomates secos e hidratados, aceitunas y un huevo cocido. Le vamos a poner un poco de tomate para que queden jugosos y mezclaremos todo muy bien. Los rollitos los montamos con dos láminas de calabacín, un poco de relleno y solo tenemos que ir enrollando. En una fuente pondremos un poco de tomate, los rollitos y, por supuesto, queso para darle el toque maestro. ¿Preparada para ver el bocadillo perfecto? Está hecho con croissants y un relleno alucinante. Pruébalo porque te vas a quedar sin sentido como croissants hasta dejarlos finitos. Un chorrito de miel en la sartén le va genial. Y para el relleno pon media burrada, un poco de rúcula, jamón cocido y unos higos que le van de lujo. Un toque de aliño y tachán solo apto productos. ¿Sabías que hacer una kit casera es una cosa súper sencilla? Hoy te enseño cómo hacer una masa integral casera en menos de 5 minutos que queda buenísima. Para la masa os he dejado todo en la descripción. Luego solo habrá que estirar y colocar. El relleno lleva cebolla pochada, brócoli que doraremos junto con la cebolla unos minutos y luego mezclaremos con los huevos junto con la sal, leche, jamón cocido o pavo y la mezcla anterior de brócoli y cebolla que habíamos dejado. Pondremos un poco de queso e integraremos todo muy bien. Añadimos a la masa y cocinamos. Dejamos enfriar antes de ese desmoldar y disfrutamos así o un poco más templada. Aprovecha tus sobras de arroz de la mejor forma con estas tortitas de arroz rellenas que están increíbles. Solo tienes que mezclar atún y tu salsa favoritas con queso, poner una capa de arroz, el relleno, más arroz, tapar, presionar, a la sartén, vuelta y vuelta y listo.